La Biblia Dios habla hoy. 8 de noviembre. Oración pidiendo la ayuda del Señor. De David. Salmo 35. Señor, oponte a los que se oponen a mí. Ataca a los que me atacan. Toma tu escudo y ven en mi ayuda. Toma tu lanza y haz frente a los que me persiguen. Dime que eres tú mi Salvador. Huyan avergonzados. Los que quieren matarme. Huyan avergonzados. Los que quieren hacerme daño. Sean como paja que se lleva el viento. Arrojados por el ángel del Señor. Sea su camino oscuro y resbaladizo. Perseguidos por el ángel del Señor. Sin motivo me pusieron una trampa. Sin motivo hicieron un hoyo. Para que yo cayera en él. Que lo sorprenda la desgracia. Que caigan en su propia trampa. Que caigan en desgracia. Entonces me alegraré en el Señor. Porque él me habrá salvado. De todo corazón diré. ¿Quién como tú, Señor? A los pobres y necesitados los libras. ¿De quiénes son más fuertes que ellos? De quienes los explotan. Se levantan testigos malvados. Y me preguntan cosas que yo no sé. Me han pagado mal por bien. Y esto me causa mucha tristeza. Pues cuando ellos se enfermaban. Yo me afligía por ellos. Me ponía ropas ásperas y ayunaba. Y en mi interior no dejaba de orar. Andaba yo triste y decaído. Como si estuviera de luto por mi madre. Por un amigo o por mi propio hermano. Pero cuando caí. Todos juntos se rieron de mí. Como si fueran gente extraña y desconocida. Me maltrataron sin cesar. Me atormentaron. Se burlaron de mí. Me lanzaron miradas cargadas de odio. Señor, ¿cuánto tiempo seguirás viendo esto? Sálvame la vida, mi única vida. De esos leones que andan rugiendo. Te daré gracias ante tu pueblo numeroso. Te alabaré ante la gran multitud. Que no se alegren de mí mis enemigos. Que no se guiñen el ojo los que me odian sin razón. Pues ellos no buscan la paz. Sino que hacen planes traicioneros. Contra la gente pacífica del país. Abren tamaña boca contra mí y dicen. Miren lo que hemos llegado a ver. A ti te consta, Señor. No te quedes en silencio. No te alejes de mí. Levántate, Señor y Dios mío, despierta. Hazme justicia. Ponte de mi parte. Juzgame, Señor y Dios mío. De acuerdo con tu justicia. Que no se rían de mí. Que no digan ni piensen. Esto es lo que queríamos. Lo hemos arruinado por completo. Que queden cubiertos de vergüenza. Los que se alegran de mi desgracia. Que queden totalmente cubiertos de vergüenza. Los que se creen superiores a mí. Pero que se alegren y griten de alegría. Los que quieren verse victorioso. Que digan constantemente. El Señor es grande. Y le agrada el bienestar de su siervo. Con mi lengua hablaré de tu justicia. Todo el día te alabaré. Maldad del hombre y bondad de Dios. Del maestro de coro. De David, el servidor del Señor. Salmo 36. La maldad habla al malvado. En lo íntimo de su corazón. Jamás tiene el presente. ¿Qué hay que temer a Dios? Se cree tan digno de alabanzas. Que no encuentra odiosa su maldad. Es mal hablado y mentiroso. Perdió el buen juicio. Dejó de hacer el bien. Acostado en su cama, planea hacerlo malo. Tan aferrado está a su mal camino. Que no quiere renunciar a la maldad. Pero tu amor, Señor, llega hasta el cielo. Tu fidelidad alcanza al cielo azul. Tu justicia es como las grandes montañas. Tus decretos son como el mar grande y profundo. Tú, Señor, cuidas de hombres y animales. Qué maravilloso es tu amor, oh Dios. Bajo tus alas, los hombres buscan protección. Quedan completamente satisfechos. Con la abundante comida de tu casa. Tú les das a beber de un río delicioso. Porque en ti está la fuente de la vida. Y en tu luz podemos ver la luz. Brinda siempre tu amor y tu justicia. A los que te conocen. A los hombres honrados. No dejes que me pisoteen los orgullosos. Ni que me zarandeen los malvados. Vean cómo caen los malhechores. Caen para no volver a levantarse. Confía en el Señor. De David. Salmo 37. No te enojes por causa de los malvados. Ni sientas envidia de los malhechores. Pues pronto se secan, como el heno. Se marchitan como la hierba. Confía en el Señor y haz lo bueno. Vive en la tierra y mantente fiel. Ama al Señor con ternura. Y Él cumplirá tus deseos más profundos. Pon tu vida en las manos del Señor. Confía en Él y Él vendrá en tu ayuda. Hará brillar tu rectitud y tu justicia. Como brilla el sol del mediodía. Guarda silencio ante el Señor. Espera con paciencia a que Él te ayude. No te irrites por el que triunfa en la vida. Por el que hace planes malvados. Deja el enojo. Abandona el furor. No te enojes, porque eso empeora las cosas. Pues los malvados serán arrojados del país. Pero los que confían en el Señor. Tomarán posesión de Él. Dentro de poco no habrá malvados. Por más que los busques, no volverás a encontrarlos. Pero los humildes heredarán la tierra. Y disfrutarán de completa paz. El malvado trama hacer daño al hombre bueno. Y le lanza miradas cargadas de odio. Pero el Señor se ríe, porque sabe. Que al malvado se le acerca su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco. Para hacer caer a los pobres y humildes. Para matar a los de buena conducta. Pero su propia espada se les clavará en el corazón. Y sus arcos quedarán hechos pedazos. Lo poco que tiene el hombre bueno. Es mejor que la mucha riqueza de los malos. Porque el Señor pondrá fin a los malos. Pero sostendrá a los buenos. El Señor cuida de los que viven sin tacha. Y la herencia de ellos durará para siempre. En épocas malas, cuando haya hambre. No pasarán vergüenza, pues tendrán suficiente comida. Los malvados arderán como hierba seca. Los enemigos del Señor se desvanecerán como el humo. El malvado pide prestado y no paga. Pero el hombre bueno es compasivo y generoso. Los que el Señor bendice heredarán la tierra. Pero los que el maldice serán destruidos. El Señor dirige los pasos del hombre. Y lo pone en el camino que a él le agrada. Aun cuando caiga, no quedará caído. Porque el Señor lo tiene de la mano. Yo fui joven y ya soy viejo. Pero nunca vi desamparado al hombre bueno. Ni jamás vi a sus hijos pedir limosna. A todas horas siente compasión y da prestado. Sus hijos son una bendición. Aléjate de la maldad y haz lo bueno. Y tendrás siempre un lugar donde vivir. Pues el Señor ama la justicia. Y no abandona a quienes le son fieles. Pero destruye a los malvados. Y los deja sin descendencia. Los hombres buenos heredarán la tierra. Y vivirán en ella para siempre. El hombre bueno habla con sabiduría. El hombre bueno habla con justicia. Lleva en el corazón la enseñanza de su Dios. Jamás resbalarán sus pies. El malvado espía al hombre bueno. Con la intención de matarlo. Pero el Señor no dejará que caiga en sus manos. Ni dejará tampoco que lo declare inculpable. Tú, confía en el Señor y obedécelo. Pues él te enaltecerá y te dará el país como herencia. Con tus ojos verás la destrucción de los malvados. He visto al malvado lleno de altanería. Extenderse como un árbol frondoso. Pero se fue, dejó de existir. Lo busqué y no pude encontrarlo. Fíjate en el hombre honrado y sin tacha. El futuro de ese hombre es la paz. Pero los rebeldes serán destruidos por completo. El futuro de los malos será su destrucción. La ayuda a los hombres buenos viene del Señor. Que es su refugio en tiempos difíciles. El Señor los ayuda a escapar. Los hace escapar de los malvados y los salva. Porque en él buscaron protección. Oración pidiendo la ayuda de Dios. Salmo de David para hacer recordar. Salmo 38. Señor, no me reprendas en tu enojo. Ni me castigues en tu furor. Pues en mí se han clavado tus flechas. Tu mano has descargado sobre mí. Por tu enojo debido a mis pecados. Todo mi cuerpo está enfermo. No tengo un solo hueso sano. Mis maldades me tienen abrumado. Son una carga que no puedo soportar. Por causa de mi necedad. Mis heridas se pudren y apestan. Todo el día ando triste. Cabizbajo y deprimido. La espalda me arde de fiebre. Tengo enfermo todo el cuerpo. Estoy completamente molido y sin fuerzas. Mis quejas son quejas del corazón. Señor, Tú conoces todos mis deseos. Mis suspiros no son un secreto para ti. Mi corazón light de prisa. Las fuerzas me abandonan. Aún la vista se me nubla. Mis mejores amigos y hasta mis parientes. Se mantienen a distancia, lejos de mis llagas. Los que me quieren matar me ponen trampas. Los que me quieren perjudicar hablan de arruinarme. Y a todas horas hacen planes traicioneros. Pero yo me hago el sordo, como si no oyera. Como si fuera mudo, no abro la boca. Soy como el que no oye. Ni puede decir nada en su defensa. Yo espero de Ti, Señor y Dios mío. Que seas Tú quien les conteste. Tan solo pido que no se rían de mí. Que no canten victoria cuando yo caiga. En verdad, estoy a punto de caer. Mis dolores no me dejan ni un momento. Voy a confesar mis pecados. Pues me llenan de inquietud. Mis enemigos han aumentado. Muchos son los que me odian sin motivo. Me han pagado mal por bien. Porque busco hacer el bien se ponen en contra mía. Señor, no me dejes solo. Dios mío, no te alejes de mí. Dios y Salvador mío, ven pronto en mi ayuda. La vida es breve. Del Maestro de Coro. De Gedutún. Salmo de David. Salmo 39. Yo había prometido cuidar mi conducta. Y no pecar con mi lengua. Y ponerle un freno a mis labios. Mientras hubiera malvados delante de mí. Y me hacía el mudo, no decía nada. Ni siquiera hablaba de lo bueno. Pero mi dolor iba en aumento. El corazón me ardía en el pecho. Pensando en ello, un fuego se encendió dentro de mí. Y dije entonces con voz fuerte. Señor, hazme saber qué fin tendré. Y cuánto tiempo voy a vivir. Para que comprenda cuán breve es mi vida. Me has dado una vida muy corta. No es nada mi vida delante de ti. Todo hombre dura lo que un suspiro. Todo hombre pasa como una sombra. De nada le sirve amontonar riquezas. Pues no sabe quién se quedará con ellas. Y así, Señor, ¿qué puedo ya esperar? Mi esperanza está en ti. Libram de mis pecados. No dejes que los necios se burlen de mí. Me hice el mudo y no abrí la boca. Porque tú eres el que actúa. Aparta de mí tus golpes. Estoy acabado por los golpes de tu brazo. Tú corriges al hombre castigando su maldad. Y reduces a polvo lo que más ama. Todo hombre es un suspiro. Señor, escucha mi oración. Presta oído a mis lamentos. No te quedes callado ante mis lágrimas. Yo soy para ti un extranjero. Un ave de paso, como mis antepasados. Deja ya de mirarme, dame un momento de respiro. Antes que me vaya y deje de existir. Discurso de la sabiduría. Proverbios 8. La sabiduría clama a voz en cuello. La inteligencia hace oír su voz. Se para en lo alto de las colinas. Se detiene donde se cruzan los caminos. Se hace oír junto a las puertas. A la entrada de la ciudad. Para ustedes los hombres. Van estas palabras mías. Jóvenes inexpertos y necios. Aprendan a ser prudentes y entendidos. Atiendan, que voy a decirles. Cosas importantes e irreprochables. Lo que voy a decir es la verdad. No me gusta hablar mentira. Todas mis palabras son justas. No hay en ellas la menor falsedad. Para el inteligente y entendido. Mis palabras son claras e irreprochables. En vez de plata y oro fino. Adquieran instrucción y conocimiento. Vale más sabiduría que piedras preciosas. Ni lo más deseable se le puede comparar. Yo, la sabiduría, habito con la inteligencia. Y se hallar los mejores consejos. Honrar al Señor es odiar el mal. Yo odio el orgullo y la altanería. El mal camino y la mentira. En mí están el plan y su realización. Yo soy el buen juicio y la fuerza. Gracias a mí reinan los reyes. Y los gobernantes establecen el derecho. Gracias a mí dominan los jefes de Estado. Y dictan sentencia a las autoridades. Yo amo a los que me aman. Y los que me buscan, me encuentran. Yo doy riquezas y honra. Grandes honores y prosperidad. Lo que yo doy es mejor que el oro más refinado. Lo que yo ofrezco es mejor que la plata más fina. Yo voy por el camino recto. Por las sendas de la justicia. A los que me aman les doy su parte. Lleno sus casas de tesoros. El Señor me creó al principio de su obra. Antes de que Él comenzara a crearlo todo. Me formó en el principio del tiempo. Antes de que creara la tierra. Me engendró antes de que existieran los grandes mares. Antes de que brotaran los ríos y los manantiales. Antes de afirmar los cerros y los montes. El Señor ya me había engendrado. Aún no había creado en la tierra y sus campos. Ni el polvo de que el mundo está formado. Cuando Él afirmó la bóveda del cielo. Sobre las aguas del gran mar, allí estaba yo. Cuando afirmó las nubes en el cielo. Y reforzó las fuentes del mar profundo. Cuando ordenó a las aguas del mar. No salirse de sus límites. Cuando puso las bases de la tierra. Allí estaba yo, fielmente, a su lado. Yo era su constante fuente de alegría. Y jugueteaba en su presencia a todas horas. Jugueteaba en el mundo creado. Me sentía feliz por el género humano. Y ahora, hijos míos, escúchenme. Sigan mi ejemplo y serán felices. Atiendan a la instrucción. No rechacen la sabiduría. Feliz aquel que me escucha. Y que día tras día se mantiene vigilante. A las puertas de mi casa. Porque hallarme a mí es hallar la vida. Y ganarse la buena voluntad del Señor. Pero apartarse de mí es poner la vida en peligro. Odiarme es amar la muerte. 2 Timoteo 4. Dios habla hoy. Delante de Dios y de Cristo Jesús, que vendrá glorioso como rey a juzgar a los vivos y a los muertos, te encargo mucho que prediques el mensaje y que insistas cuando sea oportuno y aún cuando no lo sea. Convence, reprende y anima, enseñando con toda paciencia. Porque va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que sólo les enseñen lo que ellos quieran oír. Darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Pero tú conservas siempre el buen juicio, soporta los sufrimientos, dedícate a anunciar el Evangelio. Cumple bien con tu trabajo. Yo ya estoy para ser ofrecido en sacrificio. Ya se acerca la hora de mi muerte. He peleado la buena batalla. He llegado al término de la carrera. Me he mantenido fiel. Ahora me espera la corona merecida que el Señor, el Juez justo, me dará en aquel día. Y no me la dará solamente a mí, sino también a todos los que con amor esperan su venida gloriosa. Instrucciones y noticias personales. Haz lo posible por venir pronto a verme, pues de más, que amaba más las cosas de esta vida, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente se ha ido a la región de Galacia y Tito a la de Dalmacia. Solamente Lucas está conmigo. Busca a Marcos y tráelo contigo, porque puede ser una ayuda para mí en el trabajo. A Tíquico lo mandé a Efeso. Cuando vengas, tráeme la capa que dejé en Troel, en Casa de Carpo, también los libros, y especialmente los pergaminos. Alejandro el Herrero se ha portado muy mal conmigo. El Señor le pagará conforme a lo que ha hecho. Cuídate tú también de él, porque se ha puesto muy en contra de nuestro mensaje. En mi primera defensa ante las autoridades, nadie me ayudó, todos me abandonaron. Espero que Dios no se lo tome en cuenta. Pero el Señor sí me ayudó y me dio fuerzas, de modo que pude llevar a cabo la predicación del mensaje de salvación y hacer que lo oyeran todos los paganos. Así el Señor me libró de la boca de león, y me librará de todo mal, y me salvará llevándome a su reino celestial. Gloria a él para siempre. Amén. Despedida. Saludos a Prisca y a Aquila, y a la familia de Onesíforo. Erasto se quedó en Corinto, y a Trófimo lo dejé enfermo en Mileto. Procura venir antes del invierno. Te mandan saludos Eubulo, Pudente, Lino, Claudia y todos los hermanos. Que el Señor Jesucristo esté contigo, y que Dios derrame su gracia sobre todos ustedes. Jeremías 11. Dios habla hoy. Violación de la alianza. El Señor se dirigió a mí, Jeremías, y me dijo, que los israelitas pongan atención a los términos de esta alianza. Habla a la gente de Judá y a los habitantes de Jerusalén, y diles que yo, el Señor, el Dios de Israel, declaro maldito al que no obedezca los términos de esta alianza. Es la alianza que hice con sus antepasados cuando los saqué de Egipto, país que era para ellos como un horno de fundir hierro. Les dije, obedezcanme, hagan todo lo que yo les ordene y ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Si ustedes me hacen caso, yo cumpliré el juramento que hice a sus antepasados de darles una tierra, la tierra que ahora tienen, donde la leche y la miel corren como el agua. Y yo respondí, sí, Señor. Entonces el Señor me dijo, proclama este mensaje en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén. Di a la gente, escuchen cuáles son los términos de esta alianza y cumplelos. Cuando yo saqué de Egipto a los antepasados de ustedes, les advertí solemnemente que me hicieran caso, y desde entonces hasta ahora se lo he seguido advirtiendo. Pero no me hicieron caso ni me obedecieron, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón. No quisieron cumplir los términos que yo les había ordenado, y entonces hice que les vinieran los castigos anunciados en la alianza. El Señor siguió diciéndome, la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén conspiran contra mí. Han vuelto a cometer los mismos pecados que antes cometieron sus antepasados, los cuales se negaron a obedecerme y se fueron tras otros dioses y los adoraron. Tanto Israel como Judá han violado la alianza que yo hice con sus antepasados. Por lo tanto, voy a enviarles una calamidad de la que no podrán escapar. Por más que griten pidiéndome auxilio, no los escucharé. Yo, el Señor, lo afirmo. Entonces la gente de Judá y los habitantes de Jerusalén irán a pedir ayuda a los dioses a los que ofrecen incienso, pero ellos no podrán salvarlos cuando llegue la calamidad. Judá tiene tantos dioses como ciudades, y los habitantes de Jerusalén han levantado tantos altares para ofrecer incienso a Baal como calles hay en la ciudad. Así que tú, Jeremías, no ores en favor de este pueblo. No me ofrezcas oraciones ni súplicas por ellos, porque no voy a escucharlos cuando me pidan ayuda en medio de la calamidad. Que busca Israel, mi amada, en mi templo. Después de haber hecho tantas cosas malas, ¿acaso la grasa y la carne de los sacrificios alejarán de ti la desgracia? Y podrás escapar. El Señor te había llamado olivo frondoso, cargado de hermosos frutos, pero en medio de fuertes truenos. Él prendió fuego a tus hojas y arden tus ramas. El Señor Todopoderoso, que te plantó, ha ordenado la calamidad contra ti por causa de las maldades que Israel y Judá han cometido, pues lo han ofendido ofreciendo incienso a Baal. Los enemigos de Jeremías pretenden darle muerte. El Señor me hizo saber que mis enemigos estaban tramando algo malo. Él me abrió los ojos, para que me diera cuenta. Yo estaba tranquilo, como un cordero que llevan al matadero, sin saber que estaban haciendo planes contra mí. Decían, cortemos el árbol ahora que está en todo su vigor, arranquémoslo de este mundo de los vivientes, para que nadie vuelva a acordarse de él. Pero tú, Señor Todopoderoso, eres un juez justo. Tú conoces hasta lo más íntimo del hombre. Hazme ver cómo castigas a esa gente, pues he puesto mi causa en tus manos. Y a los hombres de Anatot, que buscaban mi muerte y que me ordenaban no hablar en nombre del Señor. Si no quería que me mataran, el Señor Todopoderoso les dice, voy a ajustar cuentas con ustedes. Los jóvenes morirán en la guerra, y sus hijos y sus hijas morirán de hambre. No quedará ni uno solo de ellos, porque viene el día en que yo ajustaré cuentas con ustedes, hombres de Anatot, y traeré sobre ustedes la calamidad. Jeremías 12. Dios habla hoy. El profeta se dirige a Dios. Señor, si me pongo a discutir contigo. Tú siempre tienes la razón. Y sin embargo quisiera preguntarte. ¿El por qué de algunas cosas? ¿Por qué les va bien a los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores? Tú los plantas. Y ellos echan raíces y crecen y dan fruto. De labios para afuera te tienen cerca. Pero en su interior están lejos de ti. Tú, en cambio, Señor, me conoces. Tú me ves y sabes. ¿Cuáles son mis sentimientos hacia ti? Llévate a esa gente como ovejas al matadero. Márcalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo va a estar seca la tierra? ¿Y marchita la hierba de los campos? Los animales y las aves se están muriendo. Por la maldad de los habitantes del país. ¿Qué piensan que no ves lo que ellos hacen? Respuesta de Dios. Si tanto te cansas corriendo contra gente de a pie. ¿Cómo podrás competir con gente de a caballo? En terreno seguro te sientes tranquilo. ¿Pero qué harás en la espesura del Jordán? Aún tus hermanos, los de tu propia familia, te han traicionado. Y a gritos te insultan a tus espaldas. No confíes en ellos. Ni aunque te hablen con buenas palabras. Tristeza del Señor por la suerte de su pueblo. He abandonado a mi pueblo. He rechazado a la que fue mi posesión. He puesto en manos de sus enemigos. A la nación que yo tanto amaba. Este pueblo, que fue mi posesión. Es ahora para mí como un león en la selva. Ruge contra mí, por eso lo aborrezco. Mi pueblo es como un ave de bello plumaje. A la que otras aves atacan. Vengan, todos los animales salvajes. Júntense a darse su banquete. Muchos jefes enemigos han destruido mi viñedo. Han pisoteado mi campo. Han convertido en desolado desierto. El terreno que yo más quiero. Lo dejaron desierto y desolado. Y yo lo veo lamentarse. Todo el país está desierto. Pero a nadie le preocupa. Por todas las lomas del desierto. Vinieron hombres violentos. Porque yo, el Señor, tengo una espada. Que destruirá el país de extremo a extremo. Y no habrá paz para ninguno. Sembraron trigo y cosecharon espinos. Todos sus trabajos fueron vanos. La cosecha fue un fracaso. Por causa de mi ardiente ira. Promesas del Señor a los pueblos vecinos de Israel. Así dice el Señor acerca de los pueblos malvados, vecinos de Israel, que han destruido la tierra que Él dio como herencia a su pueblo Israel, yo los arrancaré de sus tierras. Y sacaré a Judá de en medio de ellos. Pero después de arrancarlos volveré a tener compasión de ellos. Y los haré regresar a su propia tierra y a su propio país. Ciertamente ellos enseñaron a mi pueblo a jurar por Baal. Pero ahora podrán establecerse en medio de mi pueblo. Si de veras aceptan la religión de mi pueblo y juran por mi nombre diciendo, por la vida del Señor. Pero a la nación que no me obedezca, la arrancaré de raíz y la destruiré. Yo, el Señor, lo afirmo. Mi nombre es Demim. Soy tu asistente personal. Mi sitio en internet es demim.es.tl